¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que la verdad es que odiamos que pierdas tiempo y dinero Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre todos los productos para que tú no tengas que hacerlo Y encontramos la mejor opción entre calidad, precio y opiniones de compradores Siempre recuerda que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlos mejor Y comenzamos con la número 5, la manguera de agua de jardín Fix Kit Fabricada con 3 capas de núcleo de látex natural, este modelo se nos ofrece por un precio que se encuentra por debajo de los 40 euros o dólares americanos Puede extenderse hasta 3 veces su longitud original durante el uso gracias a la presión del agua Y cuenta con la capacidad de volver a su longitud original sin estrías una vez que el flujo de agua se acorta La manguera exterior está fabricada con 48 capas de tipo 3750D Lo que hace de esta una manguera mucho más resistente al desgaste Por otra parte incluye juntas de cobre que no producen óxido y que son bastante resistentes en comparación con las juntas fabricadas en materiales de plástico Estas se encargan de evitar las molestas fugas de agua durante el uso Entre más de 500 valoraciones de compradores, esta marca ha llegado a acumular 4.0 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon Continuamos con la número 4, la manguera de agua de jardín Gardena 4647 Manteremos el precio por debajo de los 50 euros o dólares americanos con este modelo cuya longitud logra alcanzar un máximo de 10 metros Destaca principalmente por su práctica forma de espiral que puede extenderse según tus necesidades Y ocupar incluso menos espacio que otros modelos convencionales Ofrece manejo sencillo gracias a su fuerza de recuperación La cual al igual que el modelo anterior permite que la manguera se retraiga automáticamente a su forma original después del uso Por otra parte incluye una ducha de riego, un conector stop, un conector de manguera y un conector de grifo Incorpora una pistola multichorros pensada especialmente para permitirte realizar diferentes tareas de limpieza y mantenimiento Y entre más de 320 valoraciones de compradores ha llegado a acumular 4.2 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon La número 3 de la lista es la manguera de agua de jardín METERC Comenzamos a subir el precio en nuestra comparativa hasta llegar a rondar los 50 euros o dólares americanos Con una manguera de jardín expandible que cuenta con 10 boquillas de seguridad funcionales Que brinda más opciones al usuario y son perfectas para diferentes trabajos Como lavado de automóviles, limpieza del hogar, mantenimiento de jardines entre otros Puede expandir 3 veces su longitud cuando comienza a fluir el agua dentro de ella E incluye accesorios de lato macizo de media pulgada y de 3 cuartos de pulgada con válvula de cierre Que tienen una excelente resistencia a la corrosión según la marca Y pueden prevenir eficazmente el agrietamiento y el óxido Cuenta con 3 capas exteriores fabricadas en tejido de látex duradero Y entre más de 70 valoraciones de compradores ha llegado a acumular 4.8 de 5 estrellas Una calificación bastante difícil de conseguir en Amazon Hey, coméntanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas Y seguimos con la número 2, la manguera de agua de jardín Garama Shark Con un precio aún mejor que el de la número 3, este modelo se encuentra por debajo de los 35 euros o dólares americano Llega a ofrecernos una pistola de pulverización de agua con 8 modos diferentes de nebulización Que se pueden ajustar libremente girando en sentido horario y antihorario según tus necesidades Incorpora un anillo de metal que puede mantener la pistola de agua encendida E incluye una perilla que se puede usar para ajustar la salida máxima de agua Por otra parte la tubería de la manguera está hecha de látex que no es fácil de filtrar y romper Y su exterior está recubierto con poliéster También es una manguera extensible que cuenta con una longitud máxima de hasta 30 metros Y entre más de 400 valoraciones de compradores Ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon Jeppe que no se te olvide, suscríbete vamos Y nuestra ganadora de hoy es la patrona manguera de agua de jardín Flexi House Con un precio similar a los modelos 3 y 4 Esta manguera continúa manteniendo su costo por debajo de los 50 euros o dólares americanos Llega a ofrecernos un cuerpo fabricado con materiales de la más alta calidad según la marca Y tiene tecnología anti torceduras para un mejor rendimiento y una prolongada vida útil Cuenta con una longitud de 50 pies que la hace lo suficientemente larga Como para maniobrar cómodamente en jardines, patios y terrazas Es un modelo flexible incluso cuando está llena de agua Por lo que moverla de un sitio a otro no será ningún problema Podrás decirle adiós a las frustrantes fugas Gracias a la incorporación de conectores de latón sólidos de 3 cuartos de pulgadas Y entre más de 20.000 valoraciones ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas Una calificación bastante difícil de conseguir en Amazon Por lo que la elegimos como la mejor de la lista de hoy Jeppe que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción Y en el primer comentario para que los puedas detallar mejor y conocer sus precios Y bueno adictos a las compras siempre gracias por ver el video completo Te mando un beso, un abrazo y un saludo